Como se los dije en un inicio, es uno de los videos que la neta me dio un chingo de miedo cuando lo vi, güey. Contexto es de una persona que está como medio poseída en una iglesia. ¿Medio? Bueno. O sea, este video trata de un sacerdote que está, se supone que en una misa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro noveno capítulo de tu podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y me da mucho gusto que estés de nuevo aquí con nosotros, escuchando pues nuestro podcast. La verdad, ya he recibido muchos mensajes de ustedes muy padres que me dicen que no deje de hacer los videos, que suba un poquito de más contenido más seguido y pues la verdad, trato de ser un poquito más constante. La verdad, pues sí tengo mi trabajo y a veces, pues como hoy que me tocó grabar el podcast y pues no tiene mucho salida de trabajar, entonces pues sí es como que andar muy a las prisas, pero la verdad es algo que yo disfruto hacer y lo hago para ustedes y aunque como les dije, aún mi canal no monetiza, yo lo hago con mucho cariño para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano El Buen Pepe. ¿Cómo te encuentras, cabrón? Bueno, pues estamos bien, estamos frescos, estamos hasta la madre del calor que es aquí en la ciudad, pero contentos, felices porque estamos vivos. Es correcto, bueno, la verdad es que aquí sí estamos literalmente en la zona más caliente de México, ya está comprobado, ya después les vamos a decir dónde estamos. Y bueno, vamos a empezar con varios temas que me han hecho llegar muchos de mis seguidores por Instagram. En esta ocasión, pues sí, me han llegado muchos mensajes de ustedes, donde pues me han pedido que hable acerca de ciertos temas ya en específico y claro que sí, en esta ocasión vamos a empezar a hablar de temas, pues que son un poquito a lo mejor más fuertes. Hay un video que por ahí me enviaron, güey, que más adelante lo vamos a ver, quiero que lo vean. Para los que me escuchan, lo voy a describir. Realmente no es largo, es corto el video, pero la neta sí está bien de terror. O sea, la neta es un video que... ¿De qué trata? Es el del sacerdote, güey, del que te platicé hace unos días. El sacerdote que estaba en una misa, en una misa, y ya sabes lo que pasó. Sí, sí, sí está fuerte. Entonces, está fuertísimo, es de los videos más fuertes que yo he visto, porque pues sí es, o sea, es una clase de terror que sí te, como que te pone los vellos de punta. O sea, no es un terror así de, de que te dan un susto, no es un terror de miedo, güey. Sientes una presencia, como que te están mirando, no sé. Exacto, y más si lo ves de noche, que es lo recomendable. Entonces, en este caso vamos a empezar, pero no sin antes enviar aquí unos pequeños saludos que algunos seguidores me han pedido, y claro que sí vamos a cumplir, porque en este podcast nosotros sí cumplimos. Y si tú quieres un saludo, déjamelo en los comentarios de Facebook, perdón, en los comentarios de YouTube. Ahí son los comentarios que yo considero para enviar saludos, ya que en TikTok, pues lo regular son muchos comentarios, entonces ahí se van perdiendo. Entonces, en este, en este capítulo voy a enviar saludos a, 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 al buen Marlon Salazar Carmona, que me dice, mandame un saludo en tu video, me fascinan tus podcasts. Bro, un abrazo fuerte hasta donde te encuentras, te mando un saludo y muchas bendiciones. Un saludo Marlon. Marlon, eres chingón, bro. Marlon Menza. Y tengo también otro comentario, déjeme buscarlo, porque pues la verdad, sí son varios comentarios, pero pues son pocas personas las que me mandan mensaje que quieren saludos. Aquí está, banda, escucho el podcast con mi abuelita. ¿Podrías mandarme un saludo, brother? Un saludazo a ti y a tu abuelita. Les mando muchos, este, muchos abrazos. La verdad, muchas gracias por escucharnos. La verdad, yo me pongo muy feliz cuando una persona dice que escucha mi podcast. Arriba las esperanzas, abuelita. El contexto, para quienes vieron, en algún momento hay Carly. A la mierda, estuve a punto de decir de Drake y Joshua. Sí, güey, iba a decir Drake y Joshua. No, es hay Carly. Entonces, un abrazo fuerte, amigo, y a tu abuela también. Muchas gracias por ver y escuchar nuestro podcast. La verdad, me pone muy contento que, como les dije, que escuchen y pasen, inviertan tiempo básicamente en el contenido que yo hago. Lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y ya vamos a dejarnos ya de tantos, a lo mejor, tantas bienvenidas. Ya terminamos con los saludos y vamos a empezar en esta ocasión. Me mandan un mensaje y me dicen, Paco, ¿cuál es la caricatura que más terror te dio? Si te preguntaran eso, güey, ¿cuál fue a ti la caricatura que más miedo te dio, güey? ¿Caricatura que más miedo me dio? Madres. Es que estás, bueno, estás conmigo de que hay caricaturas que no fueron creadas para niños. O sea, lo pasan en canales infantiles, güey. Que tal vez aquí en México sería el Canal 5, pero que realmente a veces no van tan dirigidos hacia ellos, güey. Es que creo que sí había una o unas, pero realmente no me acuerdo, güey. Si tú me lo preguntas a mí, había una caricatura que la neta sí me daba un chingo de miedo. Y no sé si a ustedes también les pasó. Cuando yo era niño me daba mucho miedo ver los capítulos de Coraje, el perro cobarde, güey. Bueno, sí, en ciertas ocasiones, tal vez. Hay un capítulo de Coraje, el perro cobarde, que me acuerdo muy bien. Se llama El demonio del colchón, el capítulo, güey. Donde Muriel es poseída. Exactamente. De hecho, ya después investigando, supe que fue una parodia que le hicieron a la famosa película del exorcista, güey. Donde Muriel... Esto es normal, amigos. Para los que no sepan, acaba de caer algo arriba de mi techo. Es algo raro que empieza a pasar cuando empezamos con los podcasts. Es normal. Saludos, pequeño fantasmita. Entonces, pues no lo sé. Ya ustedes después me dirán. Pero bueno, continúo. Este capítulo se llama El demonio del colchón. Y a mí personalmente me dio un chingo de miedo, güey. Desde entonces, Coraje, el perro cobarde, como que no me gustaba verlo solo. Y te hablo que tenía como unos ocho años. Porque en ese capítulo, como tú lo dices, Muriel queda poseída porque consigue un colchón que le compra... Que le compran a una persona, a un usurero, creo que le dicen. Sí, no la encuentran en la calle. No me acuerdo, un tipo que llegó a venderlo, no recuerdo si lo encuentra o lo compra. El caso es que el colchón estaba maldito y Muriel duerme en él y queda poseída, güey. Se pone verde y sale un chico de voces. Se pone verde y la cabeza le empieza a dar vueltas. Sí, cierto. Ponle esa caricatura a un morro de ocho años, güey, o sea... Bueno, pero es que ahorita los niños son como de puro la bacalola y esas mamadas. No es como antes, güey. Vepa Pig y todo eso, ¿no? No, güey, pero es que te digo, a pesar de que a lo mejor eran otros tiempos, pues ponle una caricatura de esos a un niño de cinco, seis, siete años, güey. No mames, lo vas a traumar, güey. Sí, sí, sí. O sea, desde entonces... Y no solo ese capítulo, hay varios capítulos de Coraje que la neta también están así medios raros. Hay también otro donde luego Coraje abre una puerta y ve una cabeza flotando, güey. Así bien perturbadora la pinche escena, güey. No me acuerdo, pero pues es que sí. Y hay otra, güey, otro capítulo que también me daba como que... ¿Sabes? A mí qué me daba miedo cuando era pequeño. Los... Los sketches de Eugenio Derbez cuando era diablito, güey. Ah, no mames, güey. No sé por qué... Eso sí estaba cagado. Me imagino que aquí en las personas que nos escuchan o nos miran debe haber a alguien igual de idiota que yo que le llegó a dar miedo a esas escenas. El diablito que cuando el vato presionaba el botón y el vato le pasaba algo malo. Sí, o sea, sí me daba culo, güey. Sí, la neta, son, bueno, son cosas que, bueno, para esos, para los que a lo mejor son de México que vieron en algún momento algún programa de XH Derbez, él la representaba, o uno de sus sketches era cuando él se vestía de diablito y pues, pues hacía una parodia, ¿no? De los videos que ponían de personas que tenían un accidente y el vato según los provocaba. Pero bueno, esa es la caricatura que a mí me dio miedo y ya contesté tu pregunta y pues la neta sí son, este, pues caricaturas que a mí me traumaron, güey. No sé si tú también tuviste otra. Pues no, güey, o sea, puede que sí, pero la verdad no, no recuerdo. Ahorita también me mandan un mensaje que me dice, Paco, ¿cuál es la canción, la, perdón, cuál es la casa más embrujada que has escuchado o que conoces? ¿Tú conoces alguna, güey? Pues de la casita de mi abuelito, ¿no? Bueno, es que la neta ahí sí pasaban muchas cosas medias raras. Es que nosotros tenemos una casa como que en un pueblito, bueno, teníamos, y pues ahí vivía mi abuelito, mi abuelita, pero ese señor falleció y pues mi abuelita se mudó a la ciudad donde vivimos actualmente y esa casa se quedó allá, no sé si se la vendieron, no sé si se las quitaron y cada persona que iba a vivir a ese lugar o que quería evitarla, resulta ser que se salía porque en las noches los espantaban o sentía que los miraban o los perseguía un señor con sombrero y dice la historia que ese señor es nuestro abuelito que no quiere que estén en su casa. Sí, es que, bueno, esa historia, esa historia que les voy a contar, se la voy a contar un poquito más detallada. Sí, lo mío fue algo resumido. Este, pues nuestra abuela, nuestra abuela, nuestra abuelita tenía su casita a las afueras de la ciudad, muy a las afueras ya. Era un pueblito, un pequeño. Era un pueblo que empieza donde empiezan ya los cerros, o sea, ya muy alejados de la civilización y pues ella ahí tuvo a todas sus hijas, todos sus hijos y su esposo, mi abuelo, tuvo una enfermedad, no recuerdo cuál era, lo cual hizo que él muriera joven. Entonces, el deseo que él tenía es que esa casa fuera de la familia siempre. Que pasara de generación en generación. Ajá, que pasara de generación en generación y que nadie la habitara. Obviamente, pues mi abuela no le pudo cumplir ese deseo porque ella al verse sola, con muchos hijos, a las afueras de la ciudad, pues ella tuvo que buscar la oportunidad de trabajar y pues darle lo mejor a sus hijos. Entonces, ella abandona ese lugar, vende esa casa, esos terrenos y se muda a la ciudad más cercana. Que es donde posteriormente ella construyó su vivienda. Y algo muy chistoso es que muchas personas que compraron la casa o que rentaban esa casa después, decían que, la gente decía que las personas llegaban y se iban muy rápido. Porque era de madrugada, el 5 o 6 de la mañana, y se escuchaba, el cuarto principal tiene una ventana hacia el patio. Y dicen que a esa hora se empezaba a escuchar un golpe como de un hacha que golpeaba la madera. Ya sabemos cuál es el sonido característico. Y la gente se asomaba a ver qué era ese ruido y veían a un señor con un sombrero partiendo leña. Y él era un señor flaco. Sí, un señor delgado que usaba sombrero, camisa de cuadro, ya saben, el típico... O sea, yo sé que ya estoy mamando mucho con eso, pero era como el tipo de Ghost Rider, güey. Sí, más o menos así era nuestro abuelo. Y la gente salía despavorida del lugar porque, pues, era espantada por este espíritu de mi abuelo. Porque él realmente nunca quiso que esa casa se vendiera, ¿no? Sino que pasara de generación en generación. Y en ese caso, pues, se tuvo que vender, güey. Y la gente, pues, cuenta que vieron a... veían a un señor en horas de la madrugada. Que primero escuchaban cómo la madera se partía. Y ya cuando se asomaban en la ventana, no le veían el rostro porque lo veían de espaldas. Pero le veían su complexión. O sea, lo veían tal cual a él. O sea, y él ya estaba muerto. Entonces, eso hizo que hasta el día de hoy... Nadie. Estoy hablando de más de 40 años. Nadie. Nadie habita esa casa. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de irla a visitar hace, pues, ya como unos pocos años. Fuimos a verla. La verdad, está muy deteriorada. Y tenemos una misión... Que al parecer ya no. Porque como nadie de plano se arriesgaba a vivir en ella. Creo que actualmente es como una asociación de alcohólicos anónimos. O sea, la rentan... Solamente le pudieron dar ese uso de día. Sí, exactamente, la rentaron, pues, para otros fines, ya no para que vivan en ella, por lo que yo le conté. Y uno de los retos que, pues, yo me he puesto es ir a enseñarles esa casa a ustedes. Después que este proyecto crezca un poquito más, ir con mi hermano, llevar el equipo, llevar cámaras, llevar micrófonos. Pero... Y darles un recorrido a todos ustedes. A las 3 de la mañana. Pues, pónganle que no a las 3 de la mañana, porque la gente así me da culo, güey. Güey, pero es nuestro abuelo, güey. Pues, de todas maneras, güey. Quién sabe, y si sea, o a lo mejor sea otra cosa, güey. Pero el caso es que es algo que les tengo preparados más adelante para ustedes. Y, bueno, esa sería una de las casas que yo conozco, por así decirlas. Pero, de las que he escuchado, no sé si tú has escuchado, de la mansión Winchester, güey. No sé, pero me suena a la mansión Manchester. No sé qué mierda es. No, 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 no. La mansión Winchester fue creada, pues, se supone que por Sarah Winchester. Que era una persona, pues, muy adinerada, muy poderosa. Que habían recibido, se supone, una gran fortuna. Y ella juraba, güey, que su familia estaba maldita, de cierta forma. O sea, que su familia tenía una maldición. Y ella, tan obsesionada, güey, juraba que los demonios la perseguían. Entonces, ella empezó a invertir en su casa. Y empezó a crear cuartos, y más cuartos, y más cuartos, y más cuartos. Y, a lo último, terminó siendo una mansión exactamente de 160 cuartos. A la vez. 467 puertas y 47 chimeneas, güey. O sea, te estoy hablando que esa casa pasó de ser una casa a un laberinto. O sea, tú entrabas y encontrabas un cuarto con tres puertas. Abrías cualquiera y llegabas a lo mismo. ¿Qué hicieron la sociedad dentro, güey? O sea, era total, la idea de Sara Winchester, pues, se supone que ella pensaba que si hacía ella eso, este, pues, los demonios iban a perder, ¿no? Si ella, pues, estaba en un lugar, los demonios iban a perder o iban a quedar atrapados en el laberinto. Porque solamente ella era la única que conocía todos los accesos a dónde llevaba cada puerta. Muchas de las puertas no te llevaban a ningún lugar, güey. Te llevaban a una zona que no tenía ya más puertas. O sea, estaba totalmente sellado. Y tú tenías que ir buscando caminos, caminitos, para poder salir a una zona especificada de la casa, güey. ¿Actualmente esa casa existe? Sí, sí existe. Es ya más como una atracción turística al día de hoy. Pero se dice que cuando tú la visitas, hay ciertas especificaciones, ciertas reglas que tienes que seguir, güey. Porque si tú te llegas a separar del grupo que está recorriendo esa casa, no se hacen responsables. Pues de lo que te pueda pasar, güey, porque al final de cuentas es un laberinto. O sea, tú puedes quedar atrapado. Imagínate, güey, en desesperación, abres una puerta y llegas a un cuarto que tiene más puertas. Y pueden pasar horas y tú puedes estar atrapado. Incluso se dice, hay una leyenda urbana de la zona, que unos jóvenes ingresaron a grabar, como por el 2011, por el 2012, que empezaban ya este tema de los youtubers a grabar cápsulas. Ellos entraron para grabar a la mansión Winchester de noche, de madrugada, güey. Y se dice que ellos entraron, pero nunca salieron, güey. O sea, salieron, jamás se supo nada de ellos. Es una leyenda. Pues es como que una noticia muy de nicho, muy de lugar. Ya no trascendió a estar en redes sociales. Yo la encontré porque una de las personas, uno de mis seguidores, me envió una nota de ese lugar. Y ya fue que me puse a indagar un poquito. Hay muy poca información de ello, de hecho. Pero, pues sí, o sea, los chavos entraron, creo que eran cuatro. Eran estudiantes de una preparatoria. Este, el chico empezaba su canal en YouTube y, pues, se le hizo fácil entrar a grabar, pues, la famosa casa embrujada de la familia Winchester. Y, pues, para su mala suerte, pues, se les vio entrar. Hubo una persona que desde otro edificio los vio entrar, pero ya no los vieron salir. Entonces, pues, sí, es una casa que yo conozco que, pues, es una casa maldita. Una casa que, obviamente, tiene mucha energía negativa. Y, si tú me lo preguntas, es la casa más embrujada que yo conozco. Más embrujada. Ah, incluso más de la que de la, de los patas esos que tienen a Annabelle y esas mamás. No, no, ese es, ¿cómo te puedo decir, güey? O sea. Pues, es una casa, ¿no? No es casa, es como el museo de los Warren, güey. Ah, ok, perdón en ignorancia. Así es. Entonces, ya contesté tu pregunta. Espero te haya gustado. Y aquí hay un tema que también les quiero platicar porque es un tema que me decían. Paco, ¿sabías que el holandés volador realmente existió? ¿Quién no conoce al holandés volador, güey? O sea, todos vimos en el momento un capítulo de Bob Esponja. Donde, obviamente, conocimos al holandés volador. Pero, realmente, esta caricatura, pues, tiene algo de cierto. Se dice que el holandés volador fue un capitán que se llamaba Van Der Checken. Se supone que él tenía, pues, su nave donde navegaba en los mares. Y él quería que su nave fuera la más rápida, la más poderosa, que pudiera romper olas y llegar a su destino más rápido. Y adivino, hizo un contrato. Exactamente. El vato hizo un pacto, pues, con el que no debe ser nombrado. Voldemort. Y, este, pues, él pidió eso, ¿no? Que su nave fuera la más poderosa. Que pudiera romper las olas. Que no lo parara nada. Y, efectivamente, o sea, se le cumplió el deseo. Se dice que su barco, o sí, su nave, pues, era la más fuerte, ¿no? Que había, por ejemplo, situaciones donde muchos capitanes no se atrevían a ir porque había una tormenta, porque el tiempo se iba a poner muy feo. Y él era el único que se atrevía y retaba las circunstancias naturales y no pasaba nada, güey. Todos quedaban asombrados. Entonces, la leyenda cuenta que se supone que Dios se entera de lo que hizo este hombre, el cual se llamaba Van Der Checken. Y, bueno, nos dice la historia que Dios lo castiga, haciendo que él ande errante, él ande vagando por toda la eternidad hasta el fin de los tiempos sobre los mares de la tierra sin poder tocar tierra firme, güey. A la verga. Y es por eso que, pues, ahí en la caricatura de Bob Esponja nos ponen como que la parodia de que anda el holandés volador y llega siempre en su barco fantasma, güey. Pero realmente es una leyenda que sí existe, es muy famosa de la zona donde, pues, era este capitán. No recuerdo el lugar, no lo voy a decir porque no me acuerdo. Pero, pues, es como una historia, como aquí en México sería la llorona, que muchos dicen que sí existen, que lo han visto. Porque muchas personas o muchos marinos de la zona, pues, ves que ellos luego andan navegando toda la noche. Y, pues, ellos juran haber visto, pues, al holandés volador, porque así se le llamaba a su barco. Tenía el nombre de... El holandés errante. O también conocido como el holandés volador. Así se le conoce al barco. ¿Conocías esa historia, güey? No, güey. Esa es la primera vez que la escucho y suena interesante. Güey, te lo juro que yo pensé, cuando era niño, pensé que, pues, era algo propio de la caricatura, güey. O sea, que no era algo que hayan sacado de la realidad. Es que en cada serie hay como que algo de ocultismo, cosas así de paranormales, güey. Creo que en todas tiene que haber algo así. ¿En todas las caricaturas? Sí, güey. Por ejemplo, Billy Mandy. Vamos, Billy Mandy. O sea, esa caricatura es más ocultismo que humor, güey. Sí, o sea... Por eso te digo, en todas, güey. En todas las caricaturas así, pues, hay un chingo de cosas. Ahorita, este... Pues, hablando de caricaturas, güey. Como la famosa de Caroline, ¿no? De que a muchos les dio miedo esa mamada, pero... Ah, Caroline igual es una de las películas que se supone que tiene un trasfondo más oscuro. O sea... La ley también nunca me dio miedo, güey, y nunca me gustaron estas películas. Siempre se me hizo aburrida. Y también la de, este, el Jack. El ese, el vato ese que muere. ¿Jack? Sí, sí. ¿Recuerdas el...? Sí, sí, sí. El alto, delgado. Ándale. O sea, no digo que es una mala película, pero para mis gustos nunca me llamó la atención. Nunca me gustó. Lo siento. Pues, hablando de Canal 5, perdón, de las caricaturas que pasaban siempre en el Canal 5. Pues, le digo, hay muchas caricaturas que a mí me dieron mucho terror. Este, ya les platiqué mi experiencia con Coraje, el perro cobarde. Que fueron básicamente las que más miedo me dieron. Ya les platiqué de mi experiencia de XH de Derbez. Esa es una mamada, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente, a la siguiente pregunta. Un seguidor nos dice... Oye Paco, ¿has escuchado hablar de las realidades alternas? Es un tema que me encanta mucho, personalmente te lo digo. Lo he investigado y sí, claro que sí, sí he escuchado. ¿Tú has escuchado de las realidades alternas? Sí, obvio. ¿Qué es lo que tú sabes, güey? Pues, es que lo mío es más como de fantasía, ficción, güey, de películas. Había una persona que existió, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Este, era una persona que estaba en silla de ruedas, tenía discapacidades, obviamente. Pero, pues, era una de las mentes más brillantes que había aquí en la Tierra. Se puede decir que, pues, de estos años recientes. O sea, no es como que del año del caldo, hace muchos años. Sí, sí, sí. O sea, y Stephen Hawking decía que él tenía la teoría de que cuando ocurrió el Big Bang, la gran explosión que formó, este, pues, todos los continentes, que formó la Tierra y todo esto, él tiene una teoría donde dice que al momento que ocurrió esa explosión, así como se generó nuestra realidad, hay una probabilidad, no sé de qué tanta sea, si del 10, del 20, del 30 o del 40, que se hayan creado más realidades, otras líneas temporales, que son una réplica de lo que estamos viviendo, güey. Entonces, me metí a indagar y hay un caso de una persona, de hecho, no, hay varios, pero hay uno que llamó mi atención. Porque una persona escribió en un foro que él, pues, tenía su familia, tenía a su hijo y él describe que una vez él se acostó a dormir y él despertó o soñó que despertó del mismo lugar donde estaba, pero que todo estaba cambiado. O sea, estaba casado con la misma esposa que tenía a su mismo hijo, pero él soñó que tenía no uno, sino que tenía dos. O sea, soñó básicamente algo similar, pero también algo era cambiado. Y él describe que él se encontraba en una realidad... Alterna. Alterna. Y él describe que él se peñizcaba y sentía dolor y él nos explicaba por qué muchas cosas eran diferentes, güey. O sea, ¿el vato se teletransportó? No tengo idea. El caso es que el tipo dice que después de un largo periodo que él se encontró en ese lugar, volvió a donde él despertó, cerró los ojos y pidió al cielo despertar porque él no sabía si era un sueño. O sea, era tan real eso que no lo podía distinguir entre un sueño y una realidad, pues, porque cuando tienes un sueño, a veces pasa que te das cuenta, estoy soñando. O sea, pero esto era algo tan real que él ya no... él perdió como que ese hilo. Y que supuestamente dicen que si tú dices, o a la persona que estás, decirle que es un sueño, como que te trae mala suerte y te puede pasar algo grave. El caso es que él lo dijo, obviamente, dices que esto no puede ser. Y su esposa le decía, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúo extraño? O sea, todo era tan confuso. Y él, te digo, llega a donde él despertó, cierra los ojos y dice, en ese momento desperté de nuevo, así como cuando despertó, se me ha agitado y ya despertó realmente. Pues se supone que en su realidad normal, o sea, ya estaba todo tal cual como era. Y muchas personas en ese mismo foro empezaron a contar que también durmiendo, han perdido ellos esa, como que esa seguridad de que están en un sueño y empiezan a vivir una realidad alterna, donde las cosas son aparentemente iguales en su vida, pero son pequeños cambios que hay. Entonces muchas personas aseguran que han, en algún momento, vivido una realidad alterna. Y te digo, esto que también nos dijo Stephen Hawking, de que hay una probabilidad de que cuando pasó esta explosión, pues se hayan creado muchos universos alternos, güey. Entonces eso, pues a mí me dejó con la duda y me puse a investigar aún más. Y no solamente son ellos, hay muchas, muchas, muchas personas que aseguran haber vivido esto y que ellos despiertan también así agitados de ese sueño que, pues, a final de cuentas no parece un sueño, sino parece una, pues, una pesadilla, güey. Porque despiertas confundido, no entiendes lo que está pasando y estás viviendo, pues, una realidad totalmente diferente a la que tú conoces, güey. ¿O cómo ves? Pues la neta yo siento que sí es cierto, güey. ¿Por qué? Porque ahorita está muy de moda también la de la película de Doctor Strange. ¿En el multiverso? Sí, güey. Hubo una parte que incluso creo que lo dijo otro personaje, pero igual lo pasaron en la película, donde dice que a veces las cosas que soñamos, y este, de soñamos cosas, pero que no están en nuestra realidad, es porque en otro universo sí es realidad lo que soñamos. O sea, que nosotros soñamos recuerdos o cosas que ya pasaron o van a pasar en otros universos de nosotros. ¿En otras líneas alternas del multiverso? Sí, güey. No mames, qué chingón. ¿Por qué? No sé, güey. Yo sí me imagino yendo a una línea temporal diferente y conociéndome, güey. O sea, no voy a ser tal yo, pero puedo ser otra persona que me dedique a otra cosa, puedo ser una sesión en serie, ya no sé. Sería interesante. Puede ser un cantante con éxito. Pendejo. Ese lo voy a hacer en esta realidad. Lo siento, un pequeño escardillo. Pues te digo, ese tema de las realidades alternas es todo un mundo, porque puedes entrar, puedes conocer. Oiga, sí es cierto. Mejor me voy a dedicar a vender fotos de mis pies. Por favor, síganme en Fit Finder. Guácala. Pues, bueno, espero con esto haber contestado tu pregunta. Sí, realmente sí conozco el tema de las realidades alternas y pues la verdad me causa mucha intriga. Es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Te imaginas que en otra realidad yo haya compuesto la canción de duró dos horas haciéndola bien rica? Esa canción, no, no. Está perra, está perra. Ahora la tengo en la cabeza. Sí, sí, continúa. Pero bueno, este, es uno de los temas que a mí me gustan muchísimo, que la verdad yo he quedado muy fascinado con el tema de las realidades alternas. Al igual que con los temas paranormales, güey, porque si no, no existiera este podcast. Pues tú dijiste en el otro podcast que en las otras líneas temporales las, las, ¿cómo se llamaban? Las versiones de nosotros son malas, ¿no? Ah, no, eso es cuando hablamos de los, ¿qué? Ah, de los Appelgangers. Exactamente. Pero es que es igual, güey, es lo mismo. No, porque se supone que ellos no son de una realidad alterna. O sea, se supone que ellos son una réplica de tu realidad, pero que representan únicamente tu negatividad. O sea, representan energía negativa. Un Appelganger no, precisamente, tiene que ser energía negativa. Y eso lo dicen mucho en Flash. Porque el Appelganger es una persona tú mismo, pero en otro universo, güey. Y también hablan del universo y de las de esas... De las realidades alternas. Sí, 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 sí. Pero es un tema que, la verdad, a mí me flipa bastante. Al igual que los temas paranormales y al igual que el tema de los ovnis, güey. O sea, ya he hablado mucho de los ovnis en este podcast. Y, de hecho, tengo un capítulo pues dedicado a ellos donde hablamos de personas que han, pues, asegurado haber sido abducidos. Personas que han asegurado... Una mujer que aseguró que haber quedado embarazada en muchas ocasiones. O sea, son temas que, la verdad, a mí me gustan bastantes. Y si tú tienes alguna duda o te gustaría hacer una pregunta que yo la conteste aquí en el programa, puedes enviármela igual por medio de Instagram. Y aquí, pues, yo voy a estar leyendo tus preguntas y voy a estar también, pues, dando como que mi punto de vista. Al igual que, pues, mi compañero o la persona que me acompañe en el capítulo. Vamos a estar hablando acerca de los temas que ustedes me pidan. Ya estamos de regreso. Lo que pasa es que quería tener aquí un video a la mano que realmente no lo tenía. Ah, ok. Que con este vamos a cerrar ahorita el capítulo. Se los voy a describir. Lo dejé hasta el final para... Bueno, para que ellos vean nuestra reacción. Aquí ustedes van a estar viendo este video. Yo aquí lo voy a enseñar a mi hermano. Y la verdad, como se los dije en un inicio, es uno de los videos que la neta me dio un chingo de miedo cuando lo vi, güey. Contexto es de una persona que está como medio poseída en una iglesia. ¿Medio? Bueno. O sea, este video trata de un sacerdote que está... Se supone que en una misa. Se supone que en una misa. Y, pues, el sacerdote está hablando, está dando su sermón, pues, normal, como es. Está muy tranquilo, ¿no? Está muy tranquilo. Pero como que se escuchan gritos. Pero al fondo se escucha como gritos. De los fieles difuntos. El sacerdote sigue dando su sermón, pero tiene... Ya en el rostro se le ve un semblante medio extraño al sacerdote. O sea, como que sí tiene culo el vato. Sí, porque, o sea, ahí pasa a su lado, güey. ¿Viste? El vato sí hizo como que... Sí, o sea, siento que tiene miedo. Pobrecita, güey. O sea, demostró tener miedo, güey. Y, o sea, es que siendo realistas, o sea, él es humano. O sea, nosotros somos humanos. Tenemos derechos. El simple hecho de que sea un pastor no va a tener miedo o no va a tener pecados. O sea, eso no nos... O sea, yo lo respeto mucho y eso no le quita que tenga temores. O sea, si tú ves a una persona poseída en tu congregación o en tu iglesia, obviamente te va a dar miedo, güey. Además que cuando eres poseído, güey, pues son miles, decenas de demonios que se temen. Legiones, no. Se le dice legiones. Legiones, así es, eso es lo que buscaba. Y obviamente, pues no mames, o sea, es como si fueras un super suero del inframundo porque agarras fuerza inhumana. ¿Te imaginas que esa persona hubiera llegado al pastor? ¡Pum! De un empujón inhumano. Pero pues también ahí está, se supone que también ahí está su fe, o sea, él... O sea, sí, güey, pero su fe no la va a librar de un putazo. Él como representante, pues, de Dios, también él debería, pues, tener como que esa fortaleza. Digo, y... Ah, 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 sí, yo le digo que no. Y no le quita, pues, que él tenga miedo, o sea, es válido, como te lo dije, en el video se ve que él tenía miedo, este, y pues cualquiera lo hubiera tenido, o sea, no lo juzgo por eso, pero pues es uno de los videos que la neta sí me ha impactado bastante, porque no es el único que he visto de que hay personas que quedan poseídas o que se les manifiestan seres que viven en su cuerpo en iglesias o en congregaciones cristianas, que es donde más se ve. Tú eres testigo también de ellos, hemos sido nosotros testigos. Es que nosotros vamos a una iglesia cristiana y en ocasiones suele pasar de que hay personas que empiezan a gritar así como de ¡Ah! Pero bien feo y personas que son nuevas y que van a la iglesia así se sacan de onda porque no están como que acostumbradas a ver ese tipo de cosas y no sé, para nosotros como que ya es algo no normal, pero no tan irregular, pero sí está, está cañón porque son actitudes que una persona humana no hace normalmente como que se no sé. No, y muchas personas podrán decir, güey, es que a lo mejor sufre alguna enfermedad como esquizofrenia Ándale, pero es que le quieren dar una razón lógica, güey, porque no quieren creer más allá del... Pero pues nosotros hemos sido testigos, yo he sido testigo, así como ese video que acaban de ver, hemos visto nosotros en vivo esas cosas. Incluso si ahí en tus seguidores han experimentado ser partícipe de un exorcismo o tener alguna experiencia, te la pueden comunicar para que tú la puedas este de... Mándamela por Instagram. En TikTok y en próximos videos estaría muy interesante que nos envíen si ustedes son o fueron partícipes de un exorcismo, estaría chingón. Entonces, amigos, con este video cerramos este capítulo que es un poquito más express. Espero les haya gustado y si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse al canal de Podcast Extra Normal, dejar tu manita arriba, dejarme un comentario. Si quieres un saludo en el próximo capítulo, déjamelo aquí en este video y claro que sí, vamos a enviarte ese saludo. Entonces, espero te hayas divertido. El día de hoy me acompañó mi hermano José Vicente, también conocido como Pepe. Lo pueden seguir en Instagram. Aparece como... ¿Quién bajo? José Vicente con doble E en Instagram y en TikTok. Claro que sí, amigos. Entonces, les damos las gracias por haber escuchado este capítulo que fue un poco más breve. Les mandamos un saludo a todos esos pasajeros que nos van escuchando en el autobús manejando en Spotify y muchas gracias por sumarse a esta pequeña familia de Podcast Extra Normal. Les mando un saludo, cuídense mucho y pasen muy buenas noches y buenos gustos, obviamente. Bye. Bye.